¡Mantened el objetivo! ¡Vamos a cogerlo! ¡Vamos a cogerlo! ¡Ostras! ¡No vamos a cogerlo! ¡Un momento! ¡Y el capitán! ¡Hay que ser creativos! ¡Empezad a coger cajas, chicos! ¡Allá voy! ¡Soldado! ¡Deja de jugar con esas mochilas! ¡Busca algo útil! ¡Eso es otra cosa! ¡A trabajar! ¡437 yardas! ¡328 yardas! ¡En cristiano, Kowalski! ¡Perdón, señor! ¡200 metros! ¡100 metros!